Y a todo la recuperación de la materia orgánica de rumbito, esto es solo una mañana. Solo una mañana. Y eso es lo que suele ocurrir en las casas, en donde la cantidad de basura orgánica es altísima y tenemos que aprender a ocupar estos tesoros. Y a mí Food Cycler, esta es muy buena. Muy buena, estas son manzanas, kiwis, naranjas. Mire, con los cítricos siempre hay esa duda, si le pongo o no le pongo, pero dicen que a veces en pequeñas cantidades puede ser. Sobre todo ajo, cebolla y ese tipo de cosas, las lombrices no les gusta, pero una vez que está deshidratado, molido, es mucho más fácil hacerlo. Entonces en este caso los cítricos no tendríamos problema. Esto que aman las lombrices, plátano. Como les gusta. Y los suelos hacen niditos ahí. Aquí la uva. También. Tal cual. Está desarrollándose para ayudarnos a cuidar el medio ambiente. Obviamente que este es un proceso que uno puede hacer en casa, sobre todo las personas que tienen sus jardines y no necesitas una máquina, pero hay gente que no tiene tiempo o que no le gusta tanto. Que quiere acelerar un poco el proceso. Esto lo acelera. Este es un proceso natural acelerado. Cierto. Esto es aquí. Como una ecotrinchera. Claro, exactamente. Lo mismo que vimos ayer. Esta es una palta que está un poco más negra y con la cáscara y todo también. Manzana. Oye, cáscara de huevo. Cáscara de huevo. Aman las lombrices y esto las deshidrata y seca. Cuando esté lleno el recipiente se pone la trapa y listo. Estamos listos. Ahí estaríamos con esta primera parte. Con esta está. Hay que, yo la aprieto un pelito. Va haciendo incluso una trituración. Exacto. Todo es maravilloso. Lo primero que hace, según lo que dice, es que hay que hacer la cuadrada aquí. Lo primero que hace es que la deshidrata y después la muele. Perfecto. Claro, obviamente que deshidratar es mucho más fácil molerla. Y ahí cerramos. Y lo único que hay que hacer, lo único, es apretar power. Encanta. Bueno, todo lo que se puede meter, queso, café molido, huevo, alimento para mascotas, restos de carne, pero no hay que procesar, como decías, aceites, caramelos, huecos duros. Huescos duros no, de palta, claro. Notabilidad porque es un fertilizante 100% natural. Es fertilizante, exactamente. Y yo, nosotros no hemos probado con carne, no sabría cómo ahí trabajar eso porque la carne a veces puede ser distinta, pero sabemos que las lombrices sí llegan a procesar carne. También. Y el café es maravilloso porque genera hongos muy rápido. Entonces, se pobla de materia bacteriana y la lombriz es más feliz de todo. Oye, y eficiente en cuanto a energía, que es otro ítem súper importante. Sí, importantísimo. ¿Cómo quedó? Increíble ya. Después de seis horas... Oh, qué bueno. ...tenemos el resultado. Notable. Miren qué increíble. Miren. Puro material orgánico para el jardín. Me encantó. No, buenísimo. Y esto se mezcla con un, puede ser, 60%, 70% más de tierra. Se mezcla en la mejor tierra que hay. Claro. Y se la echamos a las lombrices directos. Porque es alimento puro, digamos. Exacto. Toda la verdura, toda la materia que pusimos, plátano, fruta, verdura, procesada. O sea, todos los días podemos estar nutriendo el jardín. Exactamente. Y lo combinamos con el hummus. Y salió esto. Estaba hasta arriba y salió esto. Y es harto. Es harto igual. Sí. Pero es increíble como al secarlo, porque esto lo que hace es lo deshidrata y además lo muele. Entonces le baja mucho la humedad y lo que estaba lleno hasta arriba sale un cuarto. Y yo no sé, sorprende mucho porque al final gran parte de las frutas y verduras son agua. Muy buena opción. Y hay que asumirse también, ¿no? Hay gente que disfruta el compostaje y hay otros que prefieren que se los hagan. Y esto es una súper buena manera. Exactamente. Bueno, y hay otras opciones como nosotros acá en Rumbo Verde que usamos las dos. Tenemos gusanos y los ayudamos con esto para poder reciclar más materia. Y después hacemos huertos y jardines. Bueno, es lo que estamos haciendo. Bueno, ya terminamos con el proceso Food Cycle. Y aquí tenemos, miren, todas las arañitas. Tenemos seres viviendo. Biodiversidad. Biodiversidad que ayuda mucho que las cosas sucedan. Miren que está bonita. Aquí está. Está con muchas lombrices. Miren ahí. ¿Y se ven esas chiquititas o no se alcanzan a notar todas esas son lombrices? Desde acá yo veía, pero ahí está. Ahí está. No, está sola grande, pero hay muchas chicas paellas de felicidad pura. Puro nutriente. ¡Gracias! ¡Gracias!